Enfrentamientos a Arabia cabal por inseguridad en el país. Senadora del Centro Democrático aseguró que una concepción primitiva, pensar en que pagando por lo matar, se acabará con la violencia en las calles. La inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas de discusión entre sectores políticos y sociales en vista de los últimos hechos de violencia registrados en el país. Esta situación ha generado intensos debates en redes sociales como los que protagonizaron la recién nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia y la senadora del Centro Democrático y una de las más pérdidas críticas del Gobierno Nacional, María Fernanda Cabal. La mano derecha del presidente Gustavo Petro aseguró que es una concepción primitiva, ve la seguridad como el simple hecho de andar por las calles sin ninguna preocupación. Ve la seguridad solo como el poder andar por las calles en tranquilidad es una concepción primitiva. Trinó, quien hasta hace algunos días fuera la directora del Departamento de Prosperidad Social a través de su cuenta X. También dijo que seguridad humana es un mundo donde se le garantice al individuo vivir sin miedo y sin necesidades, es desarrollar todo su potencial humano. Tajante, la congresista opositora respondió, Concepción primitiva pensar en que pagarlo por no matar se acabará con la violencia en las calles, un mundo sin necesidades, afirmó en su cuenta X. Del mismo modo aprovechó para cuestionar el hecho en que Sarabia guardará grandes sumas de dinero en su casa, cuyo robo dio inicio a una de las más importantes polémicas en torno al Gobierno Nacional. Y más primitivo, guardar grandes sumas de dinero en maletas y someter a una persona que ayude en labores del hogar a un polígrafo, destacó cabal.